Un mes después de la muerte de Kobe Bryant, la familia del exdeportista de la NBA sigue inmersa en procesos judiciales, concretamente en una extensa demanda que involucra a la compañía del helicóptero en el que falleció la leyenda del baloncesto, su hija y otras siete personas más. Según reveló The Sun, la familia Bryant ha incluido en su denuncia que tanto Kobe como Jana fallecieron tiempo después del fatal accidente, lo que implicaría que ambos hubiesen sufrido terror previo al impacto, angustia mental, discapacidad física, dolor y sufrimiento consciente y desfiguración. Unos hechos por los que reclaman una cuantía mayor a Island Express Helicopters, Island Express Holding Corporation y al patrimonio de Ara Zobayan, el piloto de la aeronave en el momento del suceso. Pese a todo, todavía quedan algunas semanas para que la oficina forense del Condado de Los Ángeles publique el informe final de la autopsia y se conozcan los datos reales del suceso que acabó con la vida de nueve personas.